Capítulo 22. El viejo caballo. Hacer click. Bye. Lo siento, lo siento, se disculpó Yaoyorosu mientras se abría la puerta de entrada a su casa y entraba a trompicones con Midoriya enganchado a su espalda, un empujón accidental de su hombro izquierdo chocando contra un punto sensible de su cuerpo. Esa no era mi intención. Señora. Uno criada bajó apresuradamente las escaleras que conducían al segundo piso y se agarró de los costados del vestido mientras bajaba rápidamente los escalones y se dirigía hacia la pareja que estaba entrando. Oh, Dios. ¿Qué pasó aquí? ¿Debo avisar a las autoridades? No, no será necesario. Gracias por tu preocupación, pero me ocuparé personalmente de las heridas de mi novio, no hay necesidad de alarmarse. ¿Está mamá en casa? Me temo que no regresará hasta mañana por la tarde. Sus asuntos con la corporación han sufrido un ligero retraso. Ya veo. Bueno, en cualquier caso, si eso me sale bien, preferiría no complicarme con la tarea de las presentaciones ahora mismo. Nos retiraremos a mi habitación para pasar la noche. Te avisaré si necesitamos algo. Que tengas una buena noche. Midoriya saludó feliz y perezosamente a la criada mientras él y Yaoyorosu pasaban por el atrio delantero hacia el tramo de escaleras. La criada le devolvió la sonrisa, torpemente mientras también saludaba al héroe. Claramente, no parecía muy tranquila con la vista de un hombre golpeado, tropezando dentro de la mansión sin previo aviso o alerta, pero tampoco era como si alguien lo estuviera. Presionando una palma contra el lado izquierdo de su cuerpo, Midoriya cogeó por las escaleras con Yaoyorosu ayudándolo. Yo, ah, siempre he querido experimentar lo que sería tener una criada. Parece bastante genial, tener a otros haciendo cosas por ti, como cuidar la casa. Normalmente no permito que las criadas de mi familia se ocupen de nada por mí, respondió Yaoyorosu una vez que llegaron a lo alto de las escaleras. Giró a la derecha y guió a su novio por un largo pasillo donde colgaban grandes cuadros de paredes de color rojo a tercio pelado. Pero esta noche, como tendré las manos ocupadas cuidándote, parece que podría necesitar sus servicios. Tal vez. Lo siento si estoy arruinando tu noche momo, siempre puedes rechazarme si lo deseas. Yaoyorosu sonrió. Perdóname, mi amor, no fue mi intención hacerte parecer una carga para mí. Hablando con sinceridad, me duele ver que tus decisiones han resultado en este estado de heridas, pero puedo sentirme complacido al saber que quieres que yo me ocupe de tus heridas en lugar de cualquier otra persona. Me permite vigilarte más de cerca esta noche. Mi habitación no está mucho más lejos de aquí. Dios mío, ¿esto es una mansión o un palacio para la realeza? Preguntó Midoriya mientras miraba las pinturas que ambos pasaban por su lado. Su calidad era notable y tan prístina, la pintura de un león sentado tan detallada que sentía como si pudiera alcanzarla y acariciar la melena. Realmente hace que mi vida cotidiana se sienta tan pequeña y marechita. Bueno, hace muchos años solía ser un edificio de emisarios para diplomáticos, pero algún tiempo después, en el linaje de mi padre, el edificio pasó a manos de ellos y desde entonces ha pasado de generación en generación. ¿Cómo lograron adquirirlo? Es algo que ni siquiera mi padre sabe, aunque no me sorprendería que lo consiguieran a través de documentos clandestinos. Aquí, estas son mis habitaciones. Acercándose por el lado izquierdo del corredor, había una gran puerta de color roble rojo con un pomo dorado. La pareja se tambaleó hacia ella mientras Yaoyorosu alcanzaba y giraba el pomo. Al abrir la puerta, Midoriya usó un brazo para empujarla por completo. Mientras era guiado hacia el interior de la habitación personal de la mujer, sus ojos se abrieron tanto como pudieron y su mandíbula inferior prácticamente se estrelló contra el suelo. Si hubiera algo relacionado con la palabra realeza que pudiera usar para describir la habitación que estaba mirando, lo haría. La habitación era grandiosa, mucho más grandiosa de lo que esperaba, incluso para algo como una mansión. El techo de la habitación de Yaoyorosu tenía al menos tres pisos de altura, un candelabro colgando de arriba con fragmentos de diamantes perfectos. La cama en el lado más alejado de la habitación era demasiado grande para una sola persona, más adecuada para que quepa una familia entera sin problemas que solo una persona. Las sábanas de seda de color rojo oscuro y blanco cubrían los lados de la cama como tapices, estantes de libros sobre estantes de libros, alineándose a cada lado de las paredes como filas de guardias reales. Entre un espacio de estantes de libros en el lado izquierdo de la habitación había un banco de trabajo, mientras que en el otro lado de la habitación, también entre un espacio de estantes, había un escritorio, grandes tocadores tan altos como Olmigd empujados contra las paredes más cercanas a la entrada. Santo cielo, enorme, dijo Midoriya asombrado. Ahora entiendo por qué tu habitación siempre estaba tan llena en la UA, todo aquí es tan grande. Creo que necesitaría crecer unos 30 centímetros o varios para poder usar lo que hay aquí. Me disculpo si las comodidades de mi habitación no son tan grandiosas como usted desea, se disculpo Yaoyorosu. Mi habitación en la otra finca familiar es mucho más grande que esta, pero para llegar a ella habríamos tenido que viajar más lejos. No estoy seguro de que mi cerebro pueda soportar una habitación más grande que esta. No vas a escuchar ninguna queja de mi parte. La pareja se acercó a la cama en el otro extremo de la habitación, donde Yaoyorosu ayudó a Midoriya a sentarse en el lado derecho de su enorme cama, el hombre hizo una mueca de dolor con la palma de la mano presionando contra el lado izquierdo de su cuerpo. Exhaló profundamente por la boca antes de reírse dolorosamente. Me duele mucho la cara ahora mismo. Bueno, ¿qué esperabas? Acabas de dejar que otro hombre tuviera absoluta libertad para golpearte hasta dejarte sin sentido, dijo Yaoyorosu, dejando caer su bolso al pie de su cama antes de quitarse el gorro y hacer lo mismo. Alcanzando la parte inferior de su sudadera con capucha con temática de Deku, se la quitó de la cabeza para revelar una camiseta de color rojo con la palabra Kreaty en el frente. Dudo que alguna vez entienda tu razonamiento para hacerlo, pero desafortunadamente no tengo control sobre tu vida, así que esa decisión seguirá siendo tuya. ¿Puedo echarte un vistazo rápido? Yaoyorosu arrojó la sudadera sobre su cama y se acercó a Midoriya. Sus manos tomaron suavemente los costados de su mandíbula inferior e inclinaron su cabeza hacia atrás, suspirando con preocupación mientras observaba la sangre y los moretones en su rostro. Tienes varios cortes pequeños que necesitan tratamiento, y necesitamos lavar la sangre que ya se secó. Estoy más preocupada por esta área donde sigues presionando, me preocupa pensar que puede haberse roto algo. No, está bien. Me duele, pero no está roto, respondió Midoriya. No llegó tan lejos. ¿Cómo sabrías que no está roto? Midoriya levantó una ceja con una sonrisa. La respuesta a mi propia pregunta, por supuesto. Muy bien, entonces necesito ir a buscar algunas cosas antes de comenzar, así que por favor relájate, trata de no moverte tanto. Volveré en breve. No es que me sienta cómodo para mudarme pronto, HMMM. No me voy a ir a ningún lado. Yaoyorosu se inclinó y le dio un beso rápido en la frente a Midoriya, seguido de una palmadita en el costado de su rostro, con pasos apresurados mientras salía rápidamente de su habitación. Dejado solo en el silencio de su habitación, el hombre respiró profundamente y exhaló profundamente con la palma todavía presionada contra el lado izquierdo de su cuerpo, sus ojos vagando por la habitación con curiosidad y preguntas. Seguramente no leyó todos los libros en estos estantes, ¿verdad? Sabía de memoria que Yaoyorosu era una aficionada a los libros, pero incluso para sus estándares, estos archivos de libros y libros parecían demasiados. ¿Cómo podría alguien siquiera tener tiempo para sentarse y leer todo esto? Le gustaría mirar más de cerca para ver qué llamaría la atención de un lector. ¿Y a dónde creemos que vamos? Preguntó Nana mientras Midoriya se ponía de pie y se dirigía lentamente hacia una estantería. ¿No escuchaste lo que te dijo tu amada novia hace unos momentos? Dijo que no me moviera demasiado y no lo haré, respondió Midoriya solo quiero ver qué hay en este estante, eso es todo. No se enojará tanto por eso. Ya veremos. Cojeando hasta una de las estanterías, Midoriya silbó al ver cuántos lomos de libros lo miraban desde las filas. Tantos colores, tantos tamaños, tantas palabras. Vaya, incluso para Momo esta colección es bastante impresionante. Por otra parte, su elegante vocabulario surgió de alguna parte, parece que lo estoy mirando, HMMM. ¿HM? En el fondo de las estanterías no había libros, sino lomos de carpetas de color violeta con notas adhesivas adheridas a ellos. Se agachó y entrecerró los ojos para leer las notas. Tiduy B53. Inclinando la cabeza y frunciendo el ceño, Midoriya sacó la carpeta por el lomo y se giró para leer la portada que estaba dentro del soporte de plástico. Cosas que quiero hacer con la carpeta de Izuku 53. Oh, esa es, esa es una cifra bastante grande. Izuku, ¿sabes tan bien como yo que todo esto parece indicar la idea de que Yaoyorosu, ya sabes? Sí, lo sé, respondió Midoriya mientras volvía a colocar la carpeta en su lugar en el estante. Es algo en lo que he estado pensando desde que Momo y yo nos juntamos. La forma en que habló ese día me hizo pensar un poco en esa idea. Pero, honestamente, el hombre se puso de pie y se dio la vuelta para retirarse a la cama. No estoy seguro de si hace alguna diferencia para mí si hablo con la verdad. Momo, no hay nadie más que pueda hablar, actuar y preocuparse por las cosas como lo hace Momo. Me niego a creer que haya alguien ahí fuera que lo haga como ella. Ella toca algo muy profundo dentro de mí que nunca antes me había dado cuenta de que era sensible, lo siento. Su voz tiene esa melodía perfecta para encajar en las piezas adecuadas. Sus acciones pueden hacer que las flores florezcan donde han estado muertas durante tanto tiempo. Ella es tan gentil que no hay nada como eso. Tal vez sí, tal vez no, en realidad no me importa. Amo a Momo y no hace falta ser un genio para saber que ella también me ama. Tal vez haya alguien a quien pueda pedirle que confirme o niegue este pensamiento mío, pero hasta entonces, no tengo ningún problema con la forma de ser de Momo. Yo no. Toc toc. Dos golpes en la puerta de Yaoyorosu atrajeron la atención de Midoriya con un movimiento de cabeza, encontrando a Yaoyorosu entrando por la puerta con un taburete plano en una mano y un balde con una toalla sobre el borde del balde en la otra. Te devolví mi amor, perdón por la demora. Si no te molesta que te pregunte, ¿podrías quitarte la sudadera con capucha antes de comenzar? No quisiera que goteara sangre accidentalmente sobre ella. HMPH, sí. No manchemos de sangre la sudadera con capucha que tiene tu temática, bromeó Midoriya mientras se quitaba la sudadera con capucha de la cabeza y la dejaba a un lado, con una camiseta negra lisa debajo que definitivamente no había sido elegida por su novia por motivos más estéticos. No quiero arruinarlo. Desafortunadamente, en el mismo momento en que te pusieron ese artículo, se arruinó, pero lo usaste lo suficientemente bien, así que no dije nada. Soy tan fea eh. HMHM, dijo Yaoyorosu riendo mientras colocaba el taburete cerca de la cama y el balde sobre el asiento plano, el balde estaba lleno hasta la mitad con agua en la que sumergió la toalla. Oh, nunca dije eso. En mi opinión, eres la persona más atractiva que he visto en mi vida, aunque en este momento estas heridas te hacen parecer un poco feo, y eso no me gusta del todo. Ahora, quédate quieto para mí. Con la toalla empapada en agua, Yaoyorosu sostuvo la barbilla de Midoriya en un ángulo ligeramente elevado con sus dedos índice y pulgar izquierdos. Esto es agua tibia, nada más. Solo voy a frotar las áreas donde te cortaron la piel para asegurarme de que no haya ningún tipo de residuo allí. Ustedes dos estaban en un callejón sucio. Esto podrías coser un poco, ahú. Midoriya hizo una mueca y retrocedió cuando la toalla tocó un punto sensible en la parte superior de su mejilla izquierda. Eso duele. ¿Y de quién es la culpa de eso? ¿Fue el novio de Uraraka quien te llevó al callejón para convertirte en un saco de boxeo? Tú eres el que tiene la toalla. Y tú eres el que ha provocado todo este lío. Así que vuelvo a preguntar. ¿Quién es el culpable? Yo, Chug, se burló Midoriya y puso mala cara. Como sea. Sí, sí, sigue haciendo pucheros, Izuku Midoriya, dijo Yaoyorosu mientras volvía a agarrar la barbilla del hombre. Porque eso seguro que limpiará esos cortes y la sangre que manchan tu piel. Espero que en el futuro puedas aprender de esta experiencia en caso de que decidas volver a hacer algo tonto. Me duele verte tan golpeado así. Ahora, intentémoslo de nuevo. Midoriya respiró profundamente y se preparó cuando la toalla tibia tocó el mismo corte de antes, un gruñido zumbando en su garganta por la sensibilidad de su herida. Pero a diferencia de antes, se mantuvo firme y permaneció quieto, permitiendo que Yaoyorosu limpiara los cortes y la sangre en su rostro. Mientras ella lo hacía, él permaneció lo más callado y quieto posible, manteniendo sus ojos fijos en el conjunto de pupilas de acero que estaban concentradas en su limpieza. Podía decirle una y otra vez lo hermosa que era Yaoyorosu, era como mirar fijamente a la diosa del amor en persona solo para ver un reflejo de Yaoyorosu mirándolo. No había nadie como ella, eso era seguro. Concentrada en su limpieza, Yaoyorosu pasó la toalla sobre un pequeño corte al lado del labio superior de Midoriya antes de darse cuenta de que estaba muerto mirándola en completo silencio, sus ojos se encontraron con los de él antes de sonreír y continuar limpiando. Hablame, mi amor. Sé que hay pensamientos sobre los que deseas hablar. Midoriya suspiró. Hablar de ellos y que tú los entiendas son dos cosas diferentes. No creo que me entiendas. Bueno, para ser justos, la mitad de las cosas que te he visto decir y hacer nunca las podré entender, pero me gustaría llegar a un punto en el que pueda entenderlas lo mejor que pueda. Nací durante este periodo para escucharte, después de todo. Yo, eres el mejor. HMHM, ya lo sé, ya lo sé. Ya me lo has dicho antes. Y tengo la intención de seguir así. Así que, dime. ¿Qué te preocupa, querida? Yo, esa noche de la que hablaba el novio de Uraraka, no sabía que había matado a gente accidentalmente debido a mis acciones. Nunca me lo dijeron. ¿Qué pasó esa noche? No es propio de ti usar tu don de manera imprudente en la cercanía de civiles como ese. Me estaba enfrentando a un villano con un don parecido al lodo que hacía que su cuerpo fuera muy difícil de agarrar, y también muy resbaladizo. Era muy parecido al don del lodo del tipo que intentó tomar mi cuerpo y el kak-chan durante la escuela secundaria, pero era mucho más viscoso y duradero, no era tan fácil como usar un smash para destrozarlo como lo hizo Allmigt. Blackwip tampoco funcionó, ya que cada vez que intentaba envolverlo con él, se volvía viscoso y se escabullía antes de que pudiera alcanzarlo. Cada vez que estaba a punto de tener mis dedos alrededor de él, seguía deslizándose. Cuando finalmente alcancé al tipo, logré agarrarlo, pero él a su vez me agarró y me mantuvo atrapado en el lugar con ese don suyo. Pensé que si podía desprenderme un poco de su don y llegar a lo que estaba debajo, mi tarea sería mucho más fácil. Entonces, intenté usar lo que hice contra Todoroki durante la batalla de caballería. Si pudiera infundir un brazo con One for All y golpearlo, eso me daría una ventaja. Entonces lo intenté, pero cuando estaba en medio del golpe, se volvió todo viscoso y se abalanzó sobre mí tratando de entrar en mis ojos y nariz, haciéndome tambalear hacia atrás mientras estaba en el proceso del golpe. Y, sin un objetivo al que golpear. El resultado fue que One for All golpeó el aire que transportaba un vehículo desde donde estaba. Lo que resultó en la muerte de la madre y el hermano menor de Ino. Pero tener tanto de eso infundido en tu brazo que transportó un vehículo. Estaba desesperada, solo quería acabar con el tipo y ponerlo a salvo para que no causara tanto caos. Pero no sabía nada de la madre y el hermano de Ino. Después de acabar con el villano, la policía me contactó y me dijo que la situación en la otra escena ya estaba resuelta y que no había nada más para mí allí. No me dijeron nada sobre la madre y el hermano de Ino. ¿Por qué no me informaron? Quizás, por desgracia, se trate de un error de comunicación de información, respondió Yaoyorosu. Pero, aún así, pasar por alto o algo así para una de las partes implicadas es inexcusable. Simplemente me hace pensar en a quién más pude haber lastimado con One for All y no lo sé, dijo Midoriya. ¿Quién más resultó herido porque decidí ser imprudente? ¿Quién más murió por mi culpa? No soy, no soy una mala persona, no quiero serlo. Pero no puedo evitar pensar que el mal que he hecho es tan grave que puede superar al bien. ¿Matar a una madre y a un hermano menor? No querría hacer eso, en ninguna vida podría verme a mí mismo haciendo eso. Pero ha sucedido. Y ahora, ahora siento que el héroe que quería ser cuando era un niño pequeño, no es el héroe que quisiera ser. No es que ser un héroe sea algo que parezca estar abierto para mí en la actualidad. Me resulta gracioso lo estúpido que era en aquel entonces, cuando era pequeño. Estaba tan obsesionado con la idea y el sueño de ser como All Meek que no veía lo que realmente significa ser un héroe. Todos los errores que he cometido, las decisiones estúpidas que he tomado, las veces en las que no pensaba con claridad, y la gente salió herida por ello. Quiero ayudar a la gente, incluso en mi situación actual de no poder tener mi licencia, quiero ayudar a la gente. Pero, ¿de qué sirve ayudar si ya ni siquiera sé lo que estoy tratando de lograr? Antes, sabía lo que quería. Ahora, lo he perdido. Yaoyorosu, que había pasado la toalla por un pequeño corte junto a la ceja izquierda de Midoriya, volvió a sumergirla en el agua y la escurrió para quitar la sangre que manchaba la tela, y la pasó por la boca del hombre para limpiar la sangre seca. Tu vida me recuerda una historia que mi madre solía contarme cuando era pequeño, sobre los propósitos e ideas de lo que somos. Creo que te vendría bien escucharla. Un día, nació un caballo. Y desde el mismo momento en que el caballo pudo pararse correctamente sobre sus patas, su dueño lo puso a trabajar ayudándolo con las pesadas cargas de la granja. El dueño hizo que el caballo llevara cosas pesadas de un lugar a otro hasta que, lamentablemente, el dueño murió y el caballo quedó solo. Al no encontrarse ya encadenado a la tierra de la granja, el caballo abandonó su hogar y comenzó a vagar, caminando y viendo todo lo que había que ver sobre el mundo en el que nació. Un día, el caballo se topó con un anciano que viajaba a la ciudad cargando bolsas de arroz en su espalda, pero el anciano era frágil y débil y el caballo sabía que era lo suficientemente fuerte como para llevar esas bolsas sin problemas. Entonces el caballo se acercó al anciano y le dijo. Disculpe señor, ¿le importaría si le ayudo con su? ¿Los caballos pueden hablar? Yaoyorosu se rió entre dientes mientras pellizcaba juguetonamente la mejilla izquierda de mi dorilla, señalándolo con el dedo entre sus dos ojos. Concéntrate, por favor, mi amor, de lo contrario el caballo parlante te distrará de la moraleja de la historia. Está bien, lo siento. Mientras decía, el caballo se acercó al anciano y le dijo. Disculpe señor, ¿le importaría si le ayudo con las bolsas de arroz que lleva? Soy lo suficientemente fuerte como para llevarlas por un usted. El anciano le sonrió al caballo y le dijo. No, no me importaría en absoluto. Muchas gracias. Y así, el anciano cargó las bolsas de arroz sobre el lomo del caballo y ambos viajaron hasta la ciudad para dejarlas. Una vez terminado, el anciano le dio las gracias al caballo antes de que éste continuara su viaje de exploración del mundo y de lo que había para ver. Hasta que otro día, se topó con una joven que se había caído al costado del camino con baldez de agua cerca. Parecía agotada. Preocupado por la joven, el caballo se acercó a ella y le preguntó. Disculpe señorita. ¿Está todo bien? La joven respondió. Estoy muy cansada, acabo de regresar del río a buscar agua para mi familia, pero me duelen mucho los pies de tanto caminar. Y el peso del agua es demasiado pesado sobre mi espalda para poder llevarlo. ¿Puedo ayudarte con eso, señorita? Soy lo suficientemente fuerte como para llevarte los baldes de agua y a ti de regreso a tu casa, si me lo permites. Agotada por el viaje hasta el río, la mujer aceptó y, con los dos baldes de agua y ella misma lomos del caballo, emprendieron el viaje hasta la casa de la mujer, donde sus dos hijos esperaban el regreso de su madre. El caballo, al igual que el anciano con las bolsas de arroz, llevó sin esfuerzo a la mujer y su agua de regreso a casa, para dejarla allí y luego continuar su viaje por el mundo. Y cuanto más exploraba el mundo, más personas encontraba que necesitaban ayuda con algo. Algo que él sabía que era lo suficientemente fuerte para hacer sin problemas, y los ayudó. Ayudó, ayudó, y ayudó, día tras día, semana tras semana, año tras año. Hasta que pasaron los días de su juventud y se hizo viejo. El caballo ya no era lo que era cuando era joven. Ahora estaba más débil y frágil. Su pata trasera derecha cojeaba debido a una lesión, que sufrió y le dolía la espalda por años, de levantar objetos y personas pesadas. Aún así, el caballo siguió adelante, tratando de ayudar a la próxima persona que se cruzara en su camino con lo que necesitara. Y otro día, en pleno verano, se encontró con una niña que empujaba una carretilla con bolsas de arroz dentro de la carretilla al costado del camino. El viejo caballo estaba cansado y débil, pero sabía que todavía era lo suficientemente fuerte para llevar esas bolsas de arroz mucho mejor que la niña que las empujaba. Y entonces se acercó a la niña, tal como lo hizo con todos los demás. Disculpe, señorita. ¿Necesita ayuda con esas bolsas de arroz que lleva? La niña se detuvo y examinó al caballo de arriba abajo y de adelante hacia atrás. ¿Por qué insistes en ayudar cuando sabes que no estás en condiciones de hacerlo? ¿Qué quieres decir? Preguntó el caballo. He ayudado a la gente toda mi vida, es lo que he aprendido a hacer desde que era un potrillo. Sí, cuando eras joven. Pero ahora eres mayor y ya no estás en condiciones de ayudar a cargar algo, aunque quisieras. ¿No crees que ya es hora de que veas que en este mundo hay algo más que ayudar a los demás? ¿Qué quieres decir, señorita? No soy más que un caballo. Sé cuál es mi propósito en la vida. ¿Y cuál es ese propósito, señor caballo? Ayudar a otros donde otros necesitan ayuda. La niña se rió. Oh, señor caballo, es usted muy gracioso. El propósito que dice tener no es lo que le obliga a vivir como vive, sino a vivir como quiere vivir. Por eso podemos tomar decisiones. ¿Decisiones? Venga, sígame, señor caballo. Sígame hasta casa y le mostraré cómo llegar. El viejo caballo siguió a la niña hasta su casa, preguntándose cuáles eran esas decisiones de las que hablaba, ya que nunca había oído hablar de ellas en su vida. Después de todo, lo único que se había permitido saber era ayudar a cualquiera que se cruzara en su camino, sin importar lo que pudiera pesarle, física o mentalmente. Y así siguió a la niña hasta su casa, donde tenía un patio delantero grande y abierto donde el pasto era verde, las manzanas del árbol a las que podía llegar y mucha agua para beber. Por primera vez en mucho tiempo, el viejo caballo encontró consuelo, habiendo tomado la decisión de quedarse donde estaba y disfrutar de las comodidades de su nuevo hogar sin la preocupación de trabajar más. Porque su cuerpo ya no podía seguir levantándose, y él lo sabía. El viejo caballo estaba tan contento, que sus patas se debilitaron y supo que no podría permanecer de pie por mucho más tiempo. Así que trotó con su viejo cuerpo junto a un gran árbol donde había mucha sombra para descansar, dejándose caer finalmente en el suelo donde la hierba le proporcionó consuelo después de tanto tiempo. Contenta con su decisión de descansar finalmente, la niña se sentó junto a la cabeza del viejo caballo y le cepilló el pelo mientras le susurraba algo. Estoy muy orgulloso de ti, señor caballo. Has decidido buscar la felicidad por ti mismo en lugar de soportar la pesada carga de ayudar a los demás durante tanto tiempo y por tanto. Descansa ahora, señor caballo. Estoy muy orgulloso de ti. Y así fue. El viejo caballo, después de tanto tiempo, finalmente tuvo la oportunidad de conocer la felicidad por sí mismo antes de cerrar los ojos y morir en su sueño con el consuelo de la felicidad a su alrededor. Midoriya tarareó mientras Yaoyorosu terminaba de limpiarle la sangre seca de la cara y dejó la toalla sobre el borde del balde de agua. De su antebrazo derecho sacó varias vendas de diferentes tamaños, tomó una más pequeña y la aplicó sobre un pequeño corte en su mejilla. Entonces, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Significa que quiero que dejes de tener esa idea de que, solo porque eres un héroe, la única preocupación que tienes en mente es ayudar a todos y cada uno de los que puedas, respondió Yaoyorosu. Eres un ser completo, mi amor. Quiero que te concentres por una vez, solo por una vez, en la noción de ayudarte a ti mismo antes de pensar en ayudar a alguien más. Durante tanto tiempo te has visto impulsado por el objetivo de ayudar a todos que no has prestado atención al estado por el que has puesto a tu propio cuerpo. Todo este dolor, esta carga, esta pesadez tanto en tu corazón como en tu mente, se debe a que no ves la importancia de cuidar de ti mismo, la parte más importante de tu vida que debes cuidar. Por una vez en tu vida, Izuku, no te preocupes por las preocupaciones de los demás. Si no puedes encontrar la fuerza para ayudarte a ti mismo, ¿de qué sirve ayudar a los demás si solo te estás causando daño a ti mismo? Deberías conocer la paz, la felicidad y la dicha, no las cargas eternas de levantar el peso de otra persona solo porque crees que ese es tu propósito. No te permitas estar atado a algo solo porque creas que es tu propósito. No existe un propósito verdadero que nos vincule a nada, solo lo que nos permitimos estar atados es lo que consideramos propósito. Yaoyorosu le aplicó un vendaje más grande sobre un corte en su mejilla derecha. Quiero que pienses en ti, mi amor, solo en ti. ¿Qué haría feliz a Izuku Midoriya sin que él necesite ayudar a otros o soportar sus problemas? ¿Qué mantendrá satisfecho a mi más querido amor sin la necesidad de esta idea de que debes ser un héroe? Yo, yo no lo sé. Entonces te ayudaré a saberlo. Pasaremos tiempo juntos y nos centraremos en ti durante los próximos días. Te abrazaré, te besaré, te alimentaré y te amaré lo mejor que pueda durante el tiempo que lo necesites. Has soportado el peso de otros durante tanto tiempo hasta ahora, ahora es el momento de que te deshagas de ese peso y seas feliz, mi amor. Sé feliz. ¿Puedes hacer eso por mí? Yaoyorosu sujetó la nuca de Midoriya y lo acercó para poder darle un beso suave sobre el vendaje. El hombre asintió una vez que sus labios dejaron su lugar. Lo intentaré. Es excelente escuchar eso. Ahora, descansemos un poco esta noche. Yaoyorosu dejó el lado de Midoriya para regresar a la entrada de su habitación, donde apagó la luz y cerró la puerta para pasar la noche, metiendo la mano detrás de su cabeza para quitarse la liga que mantenía su cola de caballo en su lugar. Sacudiendo su cabello de un lado a otro, dejó que fluyera libremente detrás de su espalda mientras regresaba a la cama, pero del lado izquierdo, ya que su novio ahora comenzaba a instalarse en el derecho. Del bolsillo izquierdo de sus jeans salió su teléfono que colocó en el banco de trabajo que pasaba, llegando al costado de su cama, donde retiró las sábanas y se deslizó debajo. Moviéndose hacia el centro, se encontró con Midoriya en el medio de su cama, donde los dos se acostaron en lados opuestos para enfrentarse. ¿No vas a cambiar lo que llevas puesto ahora? Yaoyorosu negó con la cabeza. No, me gusta bastante el material de estos jeans que llevo, son bastante cómodos, la verdad. ¿No te acercarás más? Yo, solo quería preguntarte si querías que lo quisiera. Es la primera vez que duermo con otra persona en la misma cama que yo. No estaba segura de si tenías algún límite o algo así. La mujer sonrió mientras sus manos salían de debajo de las sábanas y hacían un gesto hacia adentro. Ven. Y así lo hizo, Midoriya se acercó a Yaoyorosu, quien lo recibió en sus brazos. Envolvió sus brazos alrededor de sus hombros y colocó las manos detrás de su cabeza para acunarlo mientras su rostro se acercaba a la parte superior de su pecho, donde estaba más cálido, y su brazo izquierdo serpenteó alrededor del costado de su cuerpo para abrazarla. Sus cuerpos se presionaron juntos para crear una atmósfera de calidez y comodidad, y sus manos rozaron y acariciaron suavemente su cabello con movimientos suaves con modo, mi amor. Más que. Me alegra oír eso. Déjame cuidarte durante estos próximos días, solo prométeme que no te preocuparás por nada más que encontrar lo que te trae felicidad, sin preocuparte por las cargas de los demás. Hay más en la vida que ser un héroe, mi amor, encontrémoslo para ti. Donde sea que es ti. Momo, ¿qué vamos a hacer? Lo que quieras hacer. Podemos salir, podemos explorar, podemos quedarnos aquí, podemos ir al teatro, lo que quieras hacer. Las decisiones están en tus manos. HMM, quiero, quiero celebrar el día de San Valentín mañana, quedándome en casa y pidiendo comida y griega. Jugando a un videojuego. No recuerdo la última vez que jugué a un videojuego. HMM, muy bien entonces. Nos quedaremos en casa, recrearemos el día de San Valentín, pediremos comida y jugaremos un juego. Por suerte para ti, hay varios juegos aquí en la finca entre los que podemos elegir, así que puedo decirte con seguridad que no te faltarán opciones. Algo más, mi amor. Supongo que eso es todo por ahora. Lo que venga, vendrá. Y nos ocuparemos de ello cuando el momento lo requiera, con seguridad. Yaoyorosu le dio un suave beso en la frente a Midoriya y continuó acariciando su cabello ahora, duerme bien, Izuku. Espero con ansias el día de mañana. Sí, yo también. Buenas noches, Momo. Midoriya suspiró profundamente por la nariz mientras cerraba los ojos y se hundía en la calidez de su abrazo, las suaves yemas de los dedos de Yaoyorosu como ángeles lo guiaban al reino del sueño. Continuando con sus suaves caricias a través de su cabello, la mujer sonrió mientras sostenía su cuerpo cerca del suyo como si fuera un bebé gigante. Un bebé confuso, cuestionable, preocupante, dudoso y estresante en general, pero no menos su bebé gigante. Errores que ha cometido, accidentes sin duda causados por sus acciones pero, sin la preocupación de tener que preocuparse por la carga de los problemas de los demás, tal vez había esperanza en saber que podía buscar la paz no solo consigo mismo sino con la situación de su realidad actual. No todo salió como todos querían. Decir que hay mucho trabajo por hacer para arreglar, cualquier cosa que requiera ser arreglada en Midoriya, podría ser posiblemente el eufemismo del siglo. Pero saber que él puede ver las bases sobre las que puede aceptar la situación es un paso crucial como siempre. Aceptar el conocimiento de que uno mismo tiene defectos y grietas en su espíritu es aceptar el conocimiento de que no es perfecto ni lo será nunca. Pero la perfección no es lo que Yaoyorosu podría querer de su amor, no en esta vida. Verlo estar en paz y ser feliz y buscar la libertad de las cadenas que lo encadenaban al propósito del deber de un héroe, eso es lo que ella quiere ver de él. Y él está dispuesto a salir de lo que una vez vio como su visión ideal para la vida para tratar de encontrar lo que ella busca para él. Con el tipo de errores que ha cometido, uno podría muy bien buscar la libertad de ese conocimiento tomando un camino fácil en la vida. Sin embargo, no lo ha hecho. Ha soportado las noches, ha soportado los pensamientos, ha soportado la pesadez que conlleva el peso de un don destinado a llegar a cada grito que pide ayuda. Tanto su mente como su espíritu han sido destrozados antes de que ella fuera testigo de estos eventos con sus propios ojos. Sin embargo, él todavía está aquí. Y por eso, estoy muy orgulloso de ti, Izuku. Estoy muy orgulloso de ti.